El viaje al camping Aquí están mis ayudantes Xavi ¿Ya estás preparado para ir al camping? Sí Estamos recupiendo todas las maletas A ver, vamos, indícame qué has hecho con las maletas Vamos a ver Ahí está La ha hecho la vida Que teníamos preparadas las maletas Y ha sacado todo Ya vamos bien a destruir Bueno, ya vamos a seguir Y nos vamos al coche ¿Qué tal están? Bien ¿Están emocionados? ¿Les gusta la idea? Yo ya estoy emocionada ¿Qué tal estás viendo? ¿ Peterson estás viendo? ¿Qué tal está preparado para ir al camping? ¡Gracias! 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 ¡Llegamos al camping! Hacer la reserva adentro ¡Gracias! ¡La mascarilla! ¿Tienes la mía? ¡Ah, bueno! ¡La mascarilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Masi! ¡Gabier! ¡Ven aquí! vamos que ya tenemos las pulseras a ver toma el sobre ahí está el sobre con las llaves de la casa mira sabe está aquí al lado de la piscina ya tenemos las llaves y ya tenemos la casa ¿dónde está la casa? casa, casa, casa volvemos a casita ¿ya está? ahí hay otra cámara mira se abre solo porque ya se ha metido la matrícula miren aquí está la piscina miren ahí está la piscina miren la piscina las tumbonas ¿dónde está? ¿dónde está? esto es aquí luego ya es esa de ahí ¿pero dónde está la puerta? aquí sí que Lander quiere abrir la puerta de su casa ¿quién ya? sí todo tenemos ahí atrás metido tenemos toda la casa yo abro ¿tú qué has cogido? aunque es de velito ¿qué es eso? tengo eso no no y yo no 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 yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pare ya! ¡Pare ya! ¡Pare ya! ¡Papá! ¡Un pequeñito! ¡Papá! ¡Mira! ¡Una palmera pequeñita! ¡Sí! ¡Una palmera pequeñita! ¡Mira eso, Mari! ¡Papá! ¡Papá! ¡Una caravana! ¡Papá! ¡Ah! ¡Mira eso que ha puesto este! ¡Papá! ¡Tenemos de llegar hasta esas casas! ¿A cuál? ¡A esas! ¡Esas! ¡Mmm! ¡Ya llegamos! ¡Es esto! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Rancho ecuestre! ¡Aquí! ¡Así sí está bien! ¡Con colas! ¡Sí! ¡Se me da bien! ¡Muy bien! ¡Esos caballos tienen cola! ¡Sí! ¡Con pelos! ¡Sí! ¡Mira! ¡Hola! ¡Muchas! 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 ¡No, no, no, no! ¡No te entras, no te entras! ¡Hola! Nos estamos escapando para ir en caballo. ¿Qué sabés? Tienes la cabeza muy grande. ¿Qué va? A ver, sabés. ¿A ti está? Pero... ¿quién necesitamos cambiar más? No, si tienen la cabeza normalita. Vamos a ver. Rosas. A ver, sabés. Es que los caballitos son así. ¿Los caballitos no les importan? No sé. Ahí, papá. ¿Alguna cosa más? Está muy grande. ¿No hay como ajustar atrás? ¿Alguna cosa más? Ah, sí, aquí. Nada más, ¿no? ¿No? No. ¿Intuido? ¿Está ajustado, Lander? No. Ahora, ahora, ahora. ¿Vale o ya va? Ya vale, ¿no? Sí. ¿Solo esto? Sí. Ah. Tú vas con... Ven, sube. ¿Apás? ¿Apás? Ah, mira. ¿Has oído, Lander? ¿Apás? ¿Eres macho? ¿Macho? ¿Macho? Oh, ya. A ver. Ven. Para arriba. Y... Acuérdate, papá. ¿Así? Sí. Ok. Hola, papá. Sí. Uy. 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 Apás. Tú tranquilo, ¿vale? Sí. ¿Vale? 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 Ahora venimos. ¿Vale? 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 A trabajar, se ha dicho, dirá Paj. Venga, Paj. Vamos a pasarle a Nina. Oh, no quiere. Venga, Paj. Por aquí. Por aquí, Paj. No. No quiere. Quiere ir detrás de Nina. Ahora, suave, suave, eso y atrás. Hola. No quiere, no. Él se puso ahí atrás. ¡Nina! ¡Nina! A toda la mecha mejor A ver si se va Ya sabe ya, ellos están leyendo, ha leído ya el cartel con el caballo Se dice que por aquí Bonnie no me dejó Ya no ¡Pegar! ¡Pegar! ¿Hace caso así? ¡Pegar! 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 ¡No! ¡Pegar! 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 ¿Viste? ¡Mira! Sí, descubrió algún alimento que le ha gustado, los derechos los derechos es el centro de abastecimiento los derechos de San Gustavo ¡Es el otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy aquí, oscuro. Ya he ido antes y está oscuro. Está oscuro. ¡Escurito! ¡Escurito! Como si estuvieramos en una cueva de noche. Y aquí suele un poquito, pero no pasa nada. No hace daño. ¡Escurito! Ahora sí, puedo. ¡Mamá! ¿Puedes venir para acá? ¿Para que me grites de abajo? Aquí está el tobogán. ¡Escur! ¡Mamá! ¡Vale! ¡Voy! ¡Vale! ¡Vale! ¿Me ves? ¡Sí! ¡Mamá! ¡Ya está! ¡Ya estoy! ¡Me ha sido tanto miedo! Todo eso es negro, es lo oscuro, mira Todo eso es negro, es lo oscuro Mamá, eso es negro Papá, esto es resistible a todo Bueno, sí, pero mejor, ¿no? No puedo subirme, voy a otro sitio Estoy aquí A ver, Xavi, ¿cómo te tiras? Estoy aquí con Xavi y voy a pasar para allá Voy, Xavi Aquí es Aquí es Aquí es Venga, métete Voy contigo Oh, mira Oh Oh Mirad Aquí hay un balance Voy a bajar Por aquí ¡Ah! Cuidado con la cámara ¡Vamos! 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 ¡Vamos a salvar papiletas! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ya vi! ¡Vamos a salvar la cámara! Vamos a salvar la cámara ¡Vamos, a ver la cámara! ¡Ah! ¡Vamos, a ver la cámara! ¡Vamos, a ver el espectáculo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso está dañado! ¡Yo te vi! Mañana vamos a ver, vamos a llevaros a la piscina. ¡Papá! ¡Mira! ¡Un castillo! ¡Papá! ¡Papá! ¿Puedes venir? ¡Papá! ¿Qué? A ver. ¡Que es muy alto! ¡Toma la piscina! ¡Toma la piscina! ¡Eh! ¡Lander! ¡Pero por ahí no se sube! ¡Ah! Bueno, sí. ¡Hola! ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Se coge uno! ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ya vega! ¡Esperate! ¡Con un impulso! ¡Pasa a la otra! ¡Ya! ¡A ver! ¡Con un impulso! ¡No! ¡No! ¡Solo con una mano! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ah! ¡Voy! ¿Ves? ¡Se desbola! ¡Qué rico! ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Qué bonita foto! ¡Voy a escalar! ¡Eso es eso... ¡A ver! ¡Aquí voy a escalar un poquito! a ver a ver como ella 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 y 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